Estamos más caídos, vamos a tratar de tener un buen partido para todos. Salve para todos y vamos muchachos de abajo. Salen la U, señores, con el Puma José Luis Carranza en la cabeza. Muy bien, muchas gracias Javier, las pulsaciones a full. La ansiedad que va disipándose en cualquier momento. Universitarios estarán pisando el verde césped del Estadio Nacional. El listo, ambos equipos, un marco de clásico, un marco de final en el Estadio Nacional. Un ambiente espléndido para una buena tarde de fútbol. Esperemos que consolide sobre el campo de juego todo lo que el ambiente viene prometiendo. Ya está la U en el terreno de juego con su capitán José Luis, el Puma Carranza. Ahí está Portilla, Grondona, Maldonado, Rivera, en fin, todo el plantel merengue. Saludando a sus parciales en las cuatro tribunas del Nacional. En un instante estaremos entonces con alineaciones, tanto de Sporting Cristal como de Universitario de Deportes. Ahí están los cremas acercándose a Tribuna de Oriente y ahora a Tribuna Popular Norte para saludar a la trinchera. Escuchamos. El marco y ojalá que las cosas salgan bien. Un partido con Candina, definitivamente Juan Carlos. Sí, yo creo que los dos equipos van a salir a jugar hoy día, que eso es importante. Ya lo dijiste, que hay espectáculo, los jugadores son protagonistas, nada más ellos. Nosotros estamos acá afuera, mira dónde estoy yo. Mucha suerte Juan Carlos, ¿ah? Ya está. Saludan Lucho Reina con Juan Carlos Solitas, juntos, recordemos desde el inicio de los 90, como asistente de Juan Carlos, hasta el año 93. Cachete Reina, que ahora se dirige a lo que es su blanca de suplencia, junto a Roberto Chale Olarte y cuando quieran alineaciones. Adelante, un momentito, adelante Javier Lozio. Gracias, con Roberto Chale, Roberto, lindo marco de los partidos que a ti te gustaron jugarlo y ahora dirigirlo. Bueno, esperamos que sea un buen clásico, un buen partido. La palabra de Roberto Chale. Muy bien. Muchas gracias, Javier Lozio. Vamos con alineaciones de fuerte en cristal, adelante Miguel Gutiérrez. En el arco, número uno, Leao Butrón. En la extrema defensa con el dos, Santiago Salazar. Número tres, su capitán Miguel Rebocio. Con el número diecinueve, Manuel Marengo. Número seis, Eric Torres, iniciando la volante. Con el veintiuno, Martín Hidalgo. Número dieciocho, el argentino Héctor Sánchez. Con el diez, el paraguayo, Javier Ferreira. Con el número veinte, Roberto Golsen. Con el once, Yulinho. Número dieciséis, cerrando alineación de fuerte en cristal, Roberto Silva. Director técnico, Juan Carlos Oblita Saba. Muchas gracias, Miguel. Tres delanteros, dos enganches de esquema ofensivo. El técnico, Juan Carlos Oblita. La alineación de universitario, Javier Rocio. Número uno, en el arco, Oscar Ibáñez. Diecisiete, Julio Rivera. Número tres, Juan Pajuelo. El dos, Jorge Araujo. El número trece, Juliano Portilla. Medio campo de la U, veintidós, José Luis Carranza. Nueve, Mauro Roberto Cantoro. Número diez, Paolo Maldonado. El ocho, Gustavo Grondona. El ataque, número once, Eduardo Estidio. Número dieciséis, Roberto Parpan. Director técnico, el profesor Roberto Chale. Haciendo dupla con Luis Reina. Muchas gracias, Javier Locio. Jugado a Yuliños por la derecha. Arranca el brasileño. Se mete Yuliños. Viene al centro. Hay un despeje, Ferreira, tío. Gol. Esporting Cristal. Camisa número diez, Ferreira. Ferreira, 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 Ferreira. Ferreira. El primero del partido para Esporting Cristal. Todo nace en una gran acción de Roberto Silva. Empieza a perder terreno, a retroceder con la pelota de su poder sobre la mitad de la cancha. Y envía un muy buen servicio con el sector derecho para la proyección de Yuliños. Con amplio margen de espacio a su disposición, envió al centro del rechazo cortito de Pajuelo. Se la dejó servida Ferreira, que fusiló a Ibañez, el travesaño. Al fondo del arco, nada que ser el portero de la U. Cuanto mejor jugaban los cremas, la ventaja es para Esporting Cristal. Así es el fútbol, uno a cero, y ahora se va la U. Insospechado esto, cuando más parecía que Universitario podía abrir el marcador, Es Cristal que se pone... ¡Se va pegando! ¡Se va pegando! ¡Se va pegando! ¡Camisa número 10, Ferreira! ¡Ferreira, Ferreira, 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 Ferreira! ¡Ferreira! ¡Ferreira, segundo gol de Ferreira, gana Cristal por dos goles a cero, Universitario. No solamente espléndido en su disposición, perfecto el zurdazo de Ferreira, era su posición ideal. Buscó el palo más cercano, con una comba que cae en el segundo palo. No llega a Ibañez, el 2 a 0 para Cristal, que también tiene un ingrediente de aspecto psicológico. Sobre el final, sobre el cierre del primer tiempo, Cristal amplía el marcador y con el 2 a 0, se va al descanso con mucha más tranquilidad. Se va Carranza. Estamos ya a los 46 minutos, 46 de juego del primer tiempo. Atacando Universitario, con la pelota de Sirio, le va pegando a Sirio. Alcansa grondona, Paolo, Parfán, despeja a Hidalgo. La recibe Araujo. Insiste Universitario, va a probar de media distancia, no, juega para Paolo Abandonado. Se cuidó, se demoró demasiado Abandonado, le rodaron la pelota. Arranca Mendoza, marcado por Rivera. Quinta Rivera. Sigue el proyecto de Rivera, le dan Pense, desaparece libre. ¡Sportillo! ¡Sportillo! ¡Universitario! ¡Sportillo! Y el descuento que llega exactamente a los 19 minutos, Qué espléndido cabezazo de Portilla, una lección de cómo definir, recibió el balón cómodo, le bajó la cabeza y el ángulo, ahí la puso, loco del alcance del lado butón, pero un ángulo de esa pelota, el descuento con una calidad realmente impresionante de universitario, dos para Cristal, uno para la U, el partido es para cualquiera. Lo marca Martín Hidalgo, Paolo Maldonado, lo jaló, y Peñol, Peñol, Paolo Universitario, Martín Hidalgo lo jaló antes que él, lo jaló Paolo Maldonado. Inclusive pensábamos que ya levantaron el balderín y fue su asistente, pero al final se equivocó. Esta es la falta de Hidalgo contra Maldonado dentro del área, primero Maldonado, no, se abre paso simplemente, el brazo es tirado de Hidalgo, Maldonado se abre paso, y después el jugador de Cristal que lo jala, no hay duda, la falta existió dentro del área, la U, en la posibilidad de igualar el marcador. Señora, y señores amigos de América Televisión, y el que tiene el balón, perdóname Raúl, entre las manos, Esidio, seguramente será el ejecutor. Esidio frente a la pelota, iba a ser el encargado de ejecutar el tiro penal. Y es el cuarto penal a favor de Puerto Cristal, recordemos que los tres anteriores los hizo la U. Vamos a ver qué ocurre, Bultrón está en una buena tarde, hoy día en el Estadio Nacional, Esidio es un buen ejecutor de los penales, pero en el fútbol nunca está dicho la última palabra. Esidio nunca le ha hecho un gol a Cristal, ¿ah? ¿Nunca le ha hecho un gol? No, nunca le ha hecho un gol. Muy bien, ustedes quietos en sus asientos ahí en vuestros hogares, que va a venir el tiro penal a favor de Universitario. Esidio frente a la pelota. 2 a 1, Gámez Porte Cristal. Tiro penal para Esidio, viene el remato. ¡Booool! Tiro penal para Esidio, 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 esidio. Un empate para Universitario que llena a los 39 minutos de hora complementaria. Y el premio para el trabajo desde la banca de suplentes de Chale y de Reina por insistir en buscar el volumen ofensivo, por insistir en pelear todas las pelotas, en correr, en hacer correr a Cristal, a chicar en los espacios y decidir.